¡Sigue, sigue, sigue! Tú jugaste con mi vida, jugaste con mis sueños y ahora te vas Te has marchado de mi lado, pero de mis besos te olvidarás Te has burlado de mi vida, sin pensar que te quería Con el tiempo ya verás, sé que pronto tú regresarás El amor volverá y es que si algún día piensas en mí Ya no estaré aquí, yo sé que muy pronto tú regresarás El amor volverá y es que si algún día piensas en mí Ya no estaré aquí Y las palmas de todos en casa, seguimos en vivo ¡Sigue! Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con quien quieres caminar bajo el sol Déjate de poner tomatela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con quien quieres caminar bajo el sol Déjate de poner tomatela de acá Vete no te quiero más Tu vida eres por demás Vete no te quiero más Que la noche empieza desde echar de acá Vete no te quiero más Tu vida eres por demás Vete no te quiero más Que la noche empieza desde echar de acá Y eres él Bonnie Díaz Limbal mayor de ilusiones Amor Estas ilusiones, mi vida ¡Sigue! No hay día Que pase Que yo No me acuerde de ti No hay labios Que besen Que no Me sepan aquí Tú te quedaste para siempre Mi pensamiento Tú me dominas Y es el control De mis sentimientos Y aunque estés lejos de nada Me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo He tratado de olvidarte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Mi amor Sigue Y esto es Ilusiones Y nada más Sigue, sigue, sigue Go Go ¡Gracias!